Hola, ¿me das el...? Ay, perdón, este es que es de juguete ¿Qué es eso? No, no, no se preocupe, no, no ¿Me das...? ¿Viene por parte del juguete? Cállate, me estoy pidiendo yo, por favor, eh Ya me voy Señor, ¿está bien, señor? Ya, ya Es que esto va a tener un ataque de depresión ¿Me das el combo 4, por favor, 2x1? Ahorita regreso rapidito Sí La, 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 como odio mi trabajo ¡Esculpe, señor! ¿Qué pasó? ¿Se dio algo? No, no, todo bien Ok Hola, señor Se nos acabó absolutamente todo en el menú Es que... Es que no tengo nada Hola, señor Me traía una pistola y todo era gratis Era la promoción de McDonald's ¡Señor! ¿Qué es eso, señor? Ay, mira